Nos sentimos más halagados todavía de que vayan a estar allá. También va a la ajusta deportiva van unas muchachitas de San Antonio de los Buenos, que fueron los que ganaron el femenil. Y les prestamos a la portera, que aquí está, junto con la delantera, aquí nuestra compañera. Dejar muy en alto el nombre de Tijuana y muy en alto el deporte de los jóvenes como ustedes. Es una ajusta de dos años del municipio. El doctor Jorge Astiazalán nos ha pedido que estemos muy pendientes de ustedes hasta que lleguen con el campeonato. Que nos ayudó a darles estos uniformes, estos utensilios, estos elementos deportivos para que ustedes se vayan motivando. Más que nada de que la familia sepa que estamos con ellos. Y como les repito, la idea de invitar a los medios es que difundan. La verdad que hay jóvenes y que hay gente interesada en que sí podemos lograr que los muchachitos se acerquen a las canchas de básquetbol, se acerquen a las canchas de voleibol, de béisbol y de fútbol, que es la deportiva del Cerro Colorado. O sea, vamos a pugnar, tenemos muchas canchas. Unas en buen estado, otras que hemos ido a ustedes para que se sientan felices de andar jugando en esas canchas. Ojalá pues que sea todo para bien. Vamos a seguir pendientes con ustedes. Y desde luego pues les vamos a hacer entrega de estos utensilios que van a ser muy benéficos para ustedes y para su familia. Y agradecemos al señor Álvaro Jiménez la donación que nos hizo de estos elementos. Asimismo reciban un saludo del doctor Jorge Astiazalán. Les mando un saludo muy cordial. Ya ven que estuvieron con él. Él les dio los uniformes por ahí también que ya tienen listos para irse a jugar con ellos. Se dice el Cerro Colorado, miren, Tijuana, el INDEP. Y gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Es un gusto tenerlos aquí en la delegación. Bien, ahora procedemos a hacer la entrega oficial a nuestros dos representantes de parte del delegado. Esta es la empresa patrocinadora Megapublicidad. ¿Qué hacemos? Estamos aquí. Para Daniel y para Leslie que son los representantes del selectivo femenil y el selectivo varonil. Ahí están las camisetas. Y esta es Leslie. Leslie, para ti también. Muchas felicidades. Vamos a enseñar una ropa. Aquí están. Esta es la segunda parte de tres tijuanas, la segunda por un lado. Sí, acá es la parte de atrás. Y esta es la parte de atrás de la patrocinadora nacional Bandera Blanca 2014. Son tres docenas. Son tres docenas para que hagan uso. También tenemos unos balones y una serie de cosas que vamos a entregarle. También déjenme decirles que me acaba de hablar el compañero director de desarrollo social, de Daniel Falcón, y nos está mandando unos tenis especiales para ello. Vamos a también, en cuanto hoy o mañana nos llegan, vamos a también hacerles entrega de esos paquetes, para que se sientan contentos también, para que vayan muy bien armados a esa justa deportiva. Muchas felicidades, muchachos. Gracias. Bien. Seguimos el uso del micrófono, de la voz, a Daniel, que nos tiene un mensaje. A ver, Daniel. Bueno, pues, no más quiero agradecerle aquí a todos los que nos están apoyando a darnos todo el material para usarlo. Pues esto es lo que puedo decir. Gracias. A usted dijo. Un aplauso, un aplauso. Este apoyo es un apoyo federal. Lo paga la CONADE, el viaje, la instancia, y todos esos, este, pues, la serie de gastos que se van a realizar. Y el municipio también va a apoyar con un monto, ¿no? No sabemos todavía bien el que lo maneja SINDED, que es Coma Liberal. ¿En autobús o en avión? En avión. No, en avión. Tengo entendido. Yo le pregunto, señor delegado, ¿va a haber apoyo para que algún papá podamos acompañar a los niños? Claro que sí, podemos buscar la forma, ¿no? De que se... Porque, pues, mire, somos la porra que... Sí, que no falte la porra. ¿Y en verdad, señor tabinador? Claro que sí, vamos a ver la forma de cómo apoyarnos. Y ahí sigamos apoyándolos con todos. Vamos a ver cómo los apoyamos, claro que sí. Claro. Yo creo que sí se puede. No más hay que hacer una listita ahí de los que quieran ir, ¿no? Ah, claro que sí, señor delegado. Para ver cómo podemos apoyarnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Con esto vamos por concluido. A nombre de la Delegación Municipal Cerro Colorado, el Ayuntamiento de Tijuana, les damos las gracias. Y ahora les pedimos a todos los niños, si pueden pasar a la foto. Gracias.